no aplicará el horario de la ley seca. Definitivamente este cambio en el horario va a ayudar a la economía de todas aquellas personas que se dedican a vender este tipo de bebidas embriagantes, ya que se amplía el consumo respectivo. Y esto prácticamente hay cierto temor porque no queremos que las personas se vayan a relajar y descuidar también las medidas de bioseguridad. La seguridad pasa en estos momentos específicamente con uno de los comerciantes que se ubica entre la zona 12 y zona 21. De hecho, nuestro compañero Alfredo Mendoza está con él y nos tiene detalles al respecto porque de hecho mantienen ese compromiso con Guatemala y con las autoridades a no bajar la guardia con relación a las medidas de bioseguridad. Alfredo, adelante. Una cevichería en donde expenden este tipo de bebidas. A mi lado se encuentra el señor Jorge Castañón. Para que nos pueda comentar, Jorge, ¿cómo han tomado ustedes esta noticia? ¿Les parece favorable debido a que podrán extender su horario de atención y podrán generar ingresos? Esto nos beneficia bastante ya que podemos generar un mejor sueldo para todos nuestros trabajadores y beneficio para todas las familias que trabajan con nosotros. A la atención siempre nos manejamos con las medidas de bioseguridad que necesitamos, el distanciamiento social que nos piden para poder atender a todas las personas. Muy bien, Jorge. Y es que precisamente eso le iba a preguntar, referente a que, no obstante, tienen dos horas más para poder atender a las personas, ¿siempre se debe seguir ese cumplimiento de las medidas de bioseguridad? Es bien importante que las manejemos para todos nuestros clientes y así pueda atenderlos de mejor manera en las dos horas que nos están permitiendo atender a todos. ¿Ha sido difícil laborar en este tipo de comercio durante la pandemia, donde ha habido restricciones para poder vender ese tipo de bebidas? Sí, nos afectó bastante ya que no se perciben las mismas ventas. Entonces tuvimos que adecuarnos a las necesidades de todos los clientes. Muy bien, Jorge, ¿qué ha platicado usted con sus trabajadores satisfechos porque podrán generar dos extras más? Pues ellos están bastante contentos ya que eso se refleja en la paga que les damos a ellos y mientras más trabajo tengamos hay mejores beneficios para todos. Muchas gracias, Jorge, muy amable por esta importante opinión. Él es uno de los propietarios de una cevichería en Zona 21 en donde se atienden regularmente durante la tarde y noche y ven con buenos ojos esta iniciativa que ha sido considerada por las propias autoridades del gobierno mediante avanza del proceso de pandemia y también avanza del proceso de vacunación. Han decidido extender este horario. Las personas podrán consumir bebidas alcohólicas hasta las 23 horas, es decir, 11 de la noche. Del día siguiente también se habla que a partir de las 6 de la mañana podrán iniciar este tipo de ventas. También son muy estrictos y explícitos, indicando las sanciones que se harán en el caso de que algún comercio no respete. Pues estas medidas podrán sancionarse hasta en 100 mil quetzales. Incluso una persona individual que no respete y que siga consumiendo bebidas después de las 23 horas podrá sancionarse desde los 5 mil quetzales. Es parte de la información del reporte que tengo a esta hora de la mañana en el contexto de la modificación al horario de la denominada ley seca. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Excelente, Alfredo. Estos son los detalles que hasta el momento podemos observar prácticamente en medio de estos negocios que se dedican a la venta y distribución de bebidas embriagantes. Ellos mencionan que sin duda alguna esto les va a favorecer para la economía familiar. Van a obtener un poco más de ganancias ahora que se amplía ya este horario, pero que no están dispuestos a bajar la guardia. Ellos van a mantener las medidas de bioseguridad y esto es lo importante. Esperamos que todos los guatemaltecos sigan igual de comprometidos. Ahora bien, en este sentido hay que remarcar algunos detalles debido a la reforma de la normativa que da lugar a la ley seca a partir de este jueves 11 de noviembre. El ministro de Gobernación restringe la compra y venta así como para el consumo de bebidas embriagantes desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Se debe tener claro que comercios como discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, bares, expendios de bebidas, hoteles, moteles o pensiones, supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales similares serán multados con 100 mil quetzales por incumplir esta normativa y personas en particular con una cantidad de 5 mil quetzales. Ahora bien, vamos a enfocarnos siempre en este mismo contexto, pero antes de la pandemia por el coronavirus, la restricción para venta y consumo de bebidas alcohólicas denominada comúnmente como ley seca estaba vigente por medio del acuerdo gubernativo número 221-2004, establecida la limitación desde la 1 de la madrugada hasta las 7 horas. En todo establecimiento abierto al público, lo cual fue establecido el 27 de julio de 2004. La multa establecida de forma general era en ese entonces de 5 mil quetzales de forma general, pero con la llegada de la pandemia se limitó la venta y consumo de bebidas embriagantes. Esta restricción se generó de forma interinstitucional derivado a las recomendaciones de salud pública y disposiciones presidenciales por medio del acuerdo 151-2020 que fijó que el horario era de 21 horas a las 6 horas del día siguiente para aplicarlas de lunes a domingo. Y según las autoridades, con la evolución de la pandemia y el avance de la vacunación contra el COVID-19, se hace necesaria la readecuación del ordenamiento de este reglamento en relación a la venta y el consumo de estos insumos. Ahora, el horario vigente de la ley seca es de 11 de la noche a 6 de la mañana del día siguiente. ¡Gracias!